Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule, a ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar, te traigo a mis islas para hacer los vistos al mar Si es que está caliente pero el corazón frío esquimal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si te fueras de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve estancada Branza de su cuerpito de tanto ir a la playa La convivisa es chinofagia Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos paz Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinando una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ayer te vi solita Esa carita bonita Y hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Qué hijo de puta ganas tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Yo pa' monte cuayeteo, fumeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja y está flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque, moja y está flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Llega por ti pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el papá Que me quitas gana tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por verte Poco, 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 lola Poco, poco, lola Poco, poco, lola Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Vienes que me entiendas a alguien Caras conocidas muchas pero amigos nadie Dale Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa Ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche más Donde las horas se van Quema un papel con tu nombre En las oberas de San Juan Dime dónde estás amor No hay saltero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y apura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa mami Por favor perdóname No había señal en el party Por eso no te llamé Estaba buscándome En un party sin señal Estoy perdido en el club Buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero a mí o a nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome Yo sigo buscándome When the music play Control in the hand and the vibes everyday Lovo all your wear and your fashion today Yeah And everything happy pan for we wait So me big up every country Yeah, yeah, hey And this is big up Colombia Puerto Rican Dominicana Rubana From the Caribbean Go back to Ghana You don't know Say that we got defam And you know So we bad Bad long time in a day Hey Say we bad Bad long time in a day I be on the drum set You don't know Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras, no Éramos tres, éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón, no te perdón No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo ¡Gracias! 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 i'll give you space i'll give you time just fix that itch in your system for me and for yourself just break away egos aside stuff my ego for food for soul maybe you should go and give it a call cause everyone that we both know said you've been acting stranger than before your personality and our chemistry change from zero to 180 degrees you laugh out where you at your promise never lasts but then everyone deserves another change your personality and our chemistry change from zero to 180 degrees